El Evangelio del Santo Evangelio Mientras tanto los discípulos se derogaban diciendo, Rabí, come. Pero Él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ahora, ¿no decís vosotros, todavía faltan cuatro meses y después viene la siega? Y aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y reconoce fruto para cada vida eterna, para que el que siembra se regocije justamente con él que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra, el otro el que siega. Yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta meditación, con este Evangelio, Jesús nos dice que es importante rendirse a la voluntad del Padre y hacer y vivir en la voluntad del Padre. Y además, esta voluntad es como un alimento. Todos se extrañaban diciendo, ¿qué es esto? Él no comió el alimento. Él no comió nada y Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del Padre y hacer las obras de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Son profundidades muy grandes que te invita Jesús diciendo, ríndete la voluntad de Dios. Con el ayuno vas a poder rendirte poniendo el cuerpo en su sitio y dejando que el alma crezca en Dios. En aquel momento verás como la voluntad de Dios en ti te dará aquella paz que necesita. Y aquella paz va a generar paciencia. Son cosas profundas que Jesús te lo regala en estos días de ayuno, en cual cuanto más paz tiene, más haces la voluntad de Dios. Esos hijos que son tuyos, no te agobies por él. Tenga paz porque Dios tiene planes con tus hijos y ellos tienen que pasar por un momento de purificación o de corrección. Pero no te preocupes, Dios lo hace con ternura para que ellos aprendan. Pero tú mantenga paz. Si sales de la paz, has salido de Dios. Manténgate en paz. Y deja que la ciencia de la paz, que es la paciencia. Paciencia es una ciencia de la paz. Quiere decir que si tú no tienes paciencia es porque no tienes paz. Y medita, el Padre Celestial, todo lo ha hecho. Este Evangelio nos dice, hacer la voluntad del Padre es rendirse a su voluntad, alimentarse de esto y dejar que las obras del Padre haga, se cumplan en ti. Por eso, todo ves las cosas. Tú y nosotros nos aprovechamos de las cosas, de los panes que lo han preparado los demás, de las comidas que a lo mejor lo han preparado los demás. Quiere decir que todo es un beneficio nuestro y nosotros no hemos trabajado por muchas cosas. Por eso, todo es un don. Hay que mirarlo como un don en tu vida. Y si hay paz en tu interior, tienes la capacidad de ver el otro como un don. Si hay la ciencia de la paz para los demás, también tienes la sabiduría de Dios que tenía. El alimento de mi Padre es de hacer su voluntad. El mejor que puedo hacer es no alimentarme de comida en estos tiempos, sino alimentarme de la voluntad del Padre. Para mirar como Jesús miraba, para escuchar como Él la escucha, para hablar como Él habla, se necesita este alimento. Y vivir en su voluntad es no tener preocupaciones, no tener agobios. Vivir siempre en esta voluntad. Escucha también este texto que le proponemos en este día, que es de San Pedro Damián. Y vas a ver que tiene que ver mucho con la voluntad del Padre, con la paz y con la paciencia. La mejor penitencia es tener paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen. Una muy buena penitencia es dedicarse a cumplir exactamente los deberes de cada día y estudiar, trabajar con todo el empeño. Paciencia nos dice San Pedro, paz en tu corazón y ciencia de la paz. Voluntad de Dios en tu corazón y para los demás también obras de Dios a través de ti. Deja que la paz del cielo entre en tu corazón. Deja que la voluntad de Dios se cumpla en ti. Y lo que verás para los demás paciencia y para el mundo obras de Dios. Dios te bendiga querido hermano en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Virgen María te cubra con su manto. Visiona ahora los vídeos y vas a ver como estas personas que escuchas han llegado a tener paz. Como tú estás buscando. Visiona ahora los vídeos y vas a ver como estas personas que escuchas han llegado a tener paz.